UAV de respuesta activo. UAV aliado en línea. Viene ataque de mortero aliado. Misil de crucero enemigo lanzado. Aquí Trojan Seifo. Bajó a misil de crucero. 10 segundos. UAV está sobre la zona. Impacto de lleno en el objetivo. Misil de crucero enemigo lanzado. Viene ataque de mortero aliado en posición. UAV enemigo activo. UAV aliado en línea. Llega nuestro artillero de helicóptero. Juggernaut aliado activo. Vito el hostil en la zona. Enemigo lanzado. UAV hostil en la zona. UAV aliado en posición. UAV aliado en posición. Recorreros esperando. Zona objetivo marcada. Podéis abrir. Trojan Seifo. Recorreros en camino. De lleno. Estoy recargando. Último cargador. Ya he listo para lanzar. Zona objetivo marcada. Podéis atacar. Vale. Tiger 4, formación de 3. Nuestro UAV está sobre la zona. Misil de crucero aliado acercándose. Están retrocediendo. Seguid presiamblindado que estaba haciendo en ruta a la zona. Impacto positivo. UAV aliado en línea. Ataque aéreo de precisión en el... Ataque aéreo de precisión en el... Ataque aéreo de helicóptero listo. Aquí Thunder 2. Aéreo de carga en el espacio aéreo. Blanco abatido. Impacto. Bien justo. UAV está sobrelazado. Ataque aéreo de carga en el espacio aéreo.